Muy buenas noches, una cordial bienvenida a todos nuestros televidentes, a los cibernautas. Gracias por conectarse y estar con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Quiero decirles que el viernes pasado estuvimos acá a uno de los gerentes de una de las empresas de transporte aquí en la ciudad de Santa Marta y estuvimos hablando de todo este tema que nos compete a todos, que es muy importante y que ha generado alguna que otra controversia. Bueno, él estuvo acompañándonos, dándonos su punto de vista, pero hoy también nos acompaña el doctor Jorge Iván Sánchez López, él es abogado de un sector del gremio de transportadores de la ciudad de Santa Marta y estará también con nosotros dándonos el punto de vista de él y de todas las personas a que él está respaldando. Quiero saludar en este momento que nos acompaña a Durlandis Morales, él es presidente del Sindicato de la Unión Nacional de la Rama del Transporte, UNTT. También se encuentra aquí en el estudio David Reyes Páez, secretario de la UNTT y también otros abogados que nos acompañan en el estudio, porque para nosotros es importante también conocer el punto de vista que ellos tienen de toda esta situación que se ha generado a través del transporte aquí en la ciudad de Santa Marta. Doctor Jorge Iván, gracias por estar con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Muy amable por esta bonita invitación que me hacen en la noche de hoy, un saludo muy especial para toda la teleaudiencia de este programa tan importante en la ciudad de Santa Marta. Doctor Jorge Iván, antes que entremos en materia, ¿cómo ven en este momento, digamos desde el punto de vista, un punto de vista general, la situación del departamento y de la ciudad de Santa Marta? Bueno, en el distrito de Santa Marta, aterrizando en lo local, pues se está evidenciando un problema muy neurálgico que estamos atravesando a razón de los fenómenos naturales a propósito de todo este tema de la escasez de agua, pero se ha visto y se ha develado mucho la falta de planificación que ha existido en la ciudad año tras año, que hoy pues agota esta instancia donde no tenemos agua en las casas, donde hoy por hoy pues estamos padeciendo de ese preciado líquido y muchas de las familias samarias están hoy pues con una gran necesidad buscando ayudas y soluciones, pero infortunadamente pues muy poco se está haciendo en este plano. Bueno, sin embargo, pues hemos visto también, se ha evidenciado unos planes de choque que están como andando por parte de la gobernación departamental en el entendido de la construcción de una planta en el Curbal, que va a ser muy importante para poder solucionar en cierta medida esta problemática. En otros aspectos, como la educación, la salud, en los temas de seguridad, yo siento que la ciudad de Santa Marta ha venido estancándose día tras día y esto se ha agudizado más en el gobierno actual, infortunadamente por la serie de actuaciones improvisadas que este gobierno ha venido desarrollando a lo largo y ancho de los dos años que lleva en la dirección del ente territorial. Somos unos convencidos que las situaciones van a mejorar y que cosas mucho mejores van a llegar para Santa Marta en la medida de que tomemos conciencia y tengamos una oportunidad y una visión para poder elegir verdaderos gobernantes comprometidos con la ciudad y que verdaderamente la desarrollen hacia ese puerto bueno que todos queremos llevar a Santa Marta. Doctor Jorge Iván, en estos últimos años lo hemos visto muy activo, lo vimos como candidato al Consejo, lo vimos también liderando la revocatoria del alcalde y ahora pues lo vemos como abogado de un gremio de transportadores aquí en la ciudad de Santa Marta. ¿Cómo hace usted para combinar todas estas áreas, si se puede decir, todas estas situaciones en su vida? Bueno, lo primero que debo decir es que Jorge Iván Sánchez es una persona muy entregada, muy dedicada a las causas nobles y sociales y en ese entendido pues he venido desarrollando toda una serie de actividades en beneficio de esas personas que jamás tienen la oportunidad de que las defiendan ante situaciones adversas que le están sucediendo. Por eso pues en muchos escenarios hoy tenemos un compromiso grandísimo, pero más que todo con esos gremios y con esos sectores que hemos venido apoyando en cierta medida, de una u otra forma, el compromiso primordial y principal es con la ciudad de Santa Marta para que todos podamos juntos hacer un verdadero cambio para esta ciudad. Obviamente la ciudad cambia, si tú cambias, si tú televidente cambias y todos los gremios cambian y todos cambiamos y todos tenemos esa oportunidad y queremos ver una ciudad mejor. De lo contrario pues es imposible que podamos pensar en ese futuro. Yo he venido trabajando muy duro, hacías mención en el tema del transporte, he venido también trabajando muy duro en el sector de la pesca, he venido trabajando también muy fuerte con los vendedores estacionarios, porque considero que desde las bases, desde ahí, desde esas estructuras precarias donde no se le presta atención, es donde está el verdadero cambio, el desarrollo que necesita la ciudad y en ese entendido pues voy a seguir trabajando por mi ciudad como un profesional que merece que una ciudad tenga la oportunidad de que pueda salir adelante pero simplemente con actuaciones dirigidas a un buen estilo de hacer las cosas y buscando una posibilidad de enmarcar en un gobierno que pueda buscarle garantías y darle alguna garantía a los gremios y a los sectores menos favorecidos. ¿Lo veremos nuevamente aspirando a un cargo político? Bueno, la naturaleza de este humilde servidor es política, obviamente yo he estado en muchas representaciones de tipo político y es mi naturaleza, mi razón de ser, porque es el único camino posible hacia los verdaderos cambios y en ese entendido voy a seguir trasegando todas las instancias políticas que Dios considere conveniente para que Santa Marta y el Magdalena puedan avanzar, ahí voy a estar trabajando con el grupo de colaboradores, con todos los abogados y profesionales y todos los amigos comunales que siempre han seguido estos proyectos y obviamente pues será la voluntad del pueblo, será la voluntad de toda la gente que nos ha acompañado definir hacia qué instancia o corporación política Jorge Iván Sánchez debe presentarse. Lo cierto es que aquí somos muy claros, hemos centrado nuestra atención en lo local, hemos centrado nuestra atención en el distrito de Santa Marta, por ende hay que ser coherente con el trabajo que se viene desarrollando y una de las posibilidades primarias que hoy se tiene, el grupo político donde nosotros estamos estructurando unos proyectos es el tema local, nosotros insistimos en que Santa Marta tiene que ser mejor, en que Santa Marta tiene que darle oportunidades a la gente que necesita oportunidades, que tiene que generar empleo y ahí vamos a estar trabajando Adela en el tema local. Doctor, ya para entrar en materia, porque sé que los televidentes deben estar ansiosos de conocer su punto de vista, ¿en dónde cree que ha radicado la problemática que se ha generado alrededor de los transportadores, de los propietarios de vehículos y de las empresas de transporte aquí en la ciudad de Santa Marta? Bueno, el tema del transporte de servicio público en la ciudad de Santa Marta, pues es un tema bastante complejo. Desde el gobierno del señor Hugo Génico en 1993, se estableció mediante acto administrativo que los transportadores en la ciudad de Santa Marta debían constituir un fondo de reposición y ese fondo de reposición debía ser alimentado con un porcentaje para prepararse efectivamente para lo que hoy están viviendo. Pero, infortunadamente, en aquel entonces no se colocó la disciplina del caso por parte de las empresas de transporte y mucho menos la vigilancia del caso por parte de la entidad territorial que los controlaba, como es la unidad de tránsito, es decir, la alcaldía distrital. Eso dio al traste y solo hasta en el 2001, mediante la ley 688, el gobierno nacional reglamenta en el territorio nacional los fondos de reposición. Pero lo paradójico de todo esto es que solo hasta el 2006 las empresas de transporte constituyeron estos fondos de reposición. Entonces, imagínense, se reglamenta, se hace por decreto interno, perdón, local, acto administrativo en el año 93, se pierden todos esos años, hasta el 2001 el gobierno nacional dice aquí lo voy a reglamentar a nivel nacional y solo hasta el 2005, otra vez, es que reactivan el tema cuántos años han perdido los transportadores, por Dios. Esa es la complejidad de esto. Hoy hay unos transportadores que no tienen un fondo de reposición sólido, fondo de reposición compacto que les permita reponer o renovar sus equipos, pero aquí las responsabilidades son compartidas. Ha existido una omisión por parte de los entes territoriales o autoridades de tránsito que controlan a las empresas, pero también una complacencia en cierta medida de los transportadores que no exigieron en su debido momento esos fondos de reposición para que hoy la vida de ellos y el destino de ellos fuera totalmente diferente. Pero perdóname que lo interrumpe, doctor Jorge, pero a partir del 2006 ellos empezaron entonces con el fondo, o sea que hay algún tipo de dinero, alguna cantidad, pero es muy mínima. Sí, efectivamente, a partir del 2006 ellos iniciaron ese ahorro como lo autoriza la ley 688 y hoy lo que tienen en esas cuentas es muy mínimo. Eso que tienen ahí no les permite de ningún punto de vista reponer un equipo. Un equipo de servicio público está alrededor de 140 millones y ellos pueden tener en esas cuentas alrededor hoy con lo que han ahorrado por ahí de 3 millones de pesos por vehículo y eso es una cifra totalmente irrisoria para el monto total de lo que cuesta un vehículo de servicio público. Pero la problemática se ahonda más cuando hoy nosotros vemos que hay una poca voluntad por parte de una administración distrital en querer también ayudar y motivar a estos transportadores para que puedan hacer la reposición de los vehículos. En días pasados el alcalde de la ciudad estuvo haciendo un evento donde mostró unos vehículos de servicio público colectivo, 30 vehículos. Eso hay que decirle a la comunidad los temas como son. Esos 30 vehículos de servicio público colectivo no los han cambiado las empresas de transporte. Esos 30 vehículos de servicio público colectivo los han cambiado los propietarios de esos vehículos que hoy por hoy de manera individual están acudiendo a endeudamientos superiores a los que pueden. Están haciendo préstamos en diferentes instituciones para cumplirle a Santa Marta, para cumplirle a la ciudad y entregarle un buen servicio. Eso a la gente, al ciudadano hay que decírselo porque la gente necesita saber qué es lo que está pasando con el sistema de transporte en la ciudad de Santa Marta. Hoy, a diferencia de otras ciudades donde para sacar unos vehículos por vencimiento de vida útil les entregan un presupuesto de 90 millones, 120 millones a título de indemnización, en la ciudad de Santa Marta sencillamente a los pequeños propietarios les han dicho que aquí no hay un peso y ustedes busquen el dinero como puedan para que puedan reponer esos vehículos. Pero después que ustedes repongan los vehículos, yo hago una actividad en el polideportivo, en el estadio, donde como administración yo le digo a la ciudad estoy reponiendo el parque automotor de la ciudad y son vehículos totalmente nuevos. Eso también es una falacia porque esos vehículos no son nuevos. Yo tengo en mi soporte las tarjetas de operación, las tarjetas de propiedad de esos vehículos, son vehículos modelos 2006, modelos 2007, 2008, que vienen de otras ciudades y los han pintado y los han pasado aquí como nuevos. Entonces a la ciudadanía hay que decirle totalmente la verdad y las cosas como son. Yo les invito a que hagamos una pausa, pero ya regresamos. Samario, cuida tu ciudad, reporta el daño o hurto a las luminarias, llamando a los teléfonos 430-2933, 430-2709, Concesión Alombrado Público de Santa Marta, Centro de Atención Trocal del Caribe frente a la zona industrial. La Universidad Sergio Alvoredo en Santa Marta tiene abiertas las inscripciones para programas de pregrado en Marketing y Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Comunicación Social y Periodismo, Derecho, Finanzas y Comercio Exterior. Universidad Sergio Arboleda, donde tú sí cuentas. En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista, de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos. Todo por tu bienestar. Cristales, Templo Integral de Belleza y Bienestar. Te invita a conocer su nuevo procedimiento no invasivo, criolipólisis. Reduce la grasa sin cirugías, brindándole a los pacientes la mejor atención integral. Tratamientos faciales y corporales. Tratamientos antiestrés. Sala de belleza. Para conservar su belleza y juventud, cristales, Templo Integral de Belleza y Bienestar. Autolavado Master Wash. Te ofrece todo en un mismo lugar para tu comodidad las 24 horas del día. Lavado, brillada, polichada, grafitado, overhaul. Nuestro servicio es personalizado. Visítanos y te convencerás. Autolavado Master Wash. Dabón sabe que la educación es la única forma de salir adelante. ¿Ya matriculaste a tus hijos? Es natural el amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Gracias por continuar con nosotros en Pasión por Santa Marta. Les recuerdo que nuestro invitado de esta noche es el doctor Jorge Iván Sánchez López. Él es abogado de un sector del gremio de transportadores de la ciudad de Santa Marta y nos está contando su punto de vista de toda esta situación que se ha generado a través de los transportadores. El doctor Jorge Iván, usted dijo dos cosas que me parecieron muy interesantes. La primera, que se habían presentado a la ciudad más de 30 vehículos supuestamente nuevos. El alcalde los mostró, pero realmente detrás de la compra de esos vehículos hay unos propietarios que no saben ni siquiera cómo van a hacer para poder pagar esos créditos. Y lo otro que usted dijo que era interesante es que esos vehículos no son totalmente nuevos y a nosotros se nos informó que eran totalmente nuevos. No, esos vehículos fueron vehículos indemnizados, algunos en otras ciudades, fueron sacados de circulación de esas ciudades, traídos a Santa Marta, debidamente pintados y se insertaron al sistema, al STU. El STU es una empresa que se constituyó para unificar las cuatro empresas, pero lo paradójico de esto es que el STU no tiene capacidad transportadora. La capacidad transportadora está establecida legalmente para las cuatro empresas de transporte de servicio público colectivo de la ciudad, es decir, Cotrasmar, Rodamar, Transporte Bastida y Rodaturos. Si ustedes pueden observar, invito a todos los ciudadanos para que observen las bucetas azules que dicen STU, se van a encontrar con que a un lado de esas bucetas, en letrica muy pequeña, va a decir el nombre de alguna de esas cuatro empresas, sencillamente porque la capacidad transportadora es de esas empresas y no es de ese sistema STU que se han pretendido inventar aquí para traer a colación un modelo, un presunto modelo diferente, que no es más que unos buses mejorados por reposición de los mismos propietarios del transporte de servicio público, gente del común como usted y como yo, que hace las inversiones, que hace los créditos, que coloca a los coedudores, sus viviendas hipotecadas y reponen sus equipos. Entonces, eso hay que entenderlo de esa manera. Y los precios, doctor Iván, ¿a qué precios le están dando a estas personas, les están a los propietarios? ¿Se los están vendiendo al precio que es o se los están vendiendo como un vehículo nuevo? ¿Qué está sucediendo allí? No, como esos son negocios que hacen los propietarios, los propietarios que tienen sus derechos, ellos sencillamente utilizan sus derechos y ya tienen los derechos de los que llaman famosamente el cupo. Ya lo tienen ahí, entonces ellos a título individual hacen un crédito con un banco, con una financiera, hipotecan su casa, ignoran algunos bienes que tienen, inmuebles o muebles, etc. y se hacen a su carrito y lo reponen para cumplirle al distrito de Santa Marta y hay otra paradoja que es que se está presentando de otra manera. Y entonces no están diciéndole la verdad a la gente. Yo quiero saber, y me surge una duda aquí, una inquietud, ¿cuántos recursos ha colocado el distrito de Santa Marta, por ejemplo, para que los propietarios y las empresas de transporte hagan las reposiciones de los equipos? Si en otras ciudades capitales, las ciudades más avanzadas del país y del mundo, pues se apersonan de los problemas sociales y contribuyen a esto, más si cuando ha sido por omisión del ente territorial en no vigilar y controlar que los fondos de reposición estuvieran debidamente consolidados hoy por hoy. Hacen unas omisiones, hacen unos temas de no vigilancia y encima no le contribuyen al propietario, sino que le dicen, maestro, cambie usted su vehículo como pueda, su equipo, y ahí no hay mayor cosa que hacer, sino o te retiras del negocio o continúas en el negocio. Entonces esa es la solución que tiene el propietario. Doctor Iván, sabemos que este 10 de abril se van a reunir nuevamente. ¿Qué va a pasar el 10 de abril? ¿Cómo cree usted que se van a dar esos resultados? ¿Habrá acuerdo? ¿No habrá acuerdo? ¿Qué opina usted? Bueno, el tema del 10 de abril es un tema que va ligado a una mesa de negociación por un pliego de petición que presentó la Unidad Nacional de Trabajadores del Transporte, el sindicato. El sindicato en Santa Marta, la seccional Santa Marta de Agremia, a más de 700 conductores. Es un sindicato a nivel nacional muy poderoso, muy fuerte en la industria del transporte. O sea que no es un sectorcito, es un sector grande. No, por Dios. Es un sindicato a nivel nacional del cual me siento supremamente orgulloso de representarlo como asesor jurídico. Es muy poderoso y presentó un pliego de peticiones a las empresas precisamente visionando lo que se viene para la ciudad de Santa Marta y la forma como algunos pretenden desplazar del negocio a los pequeños propietarios y también a los conductores. Allí se presentó un pliego de peticiones de 39 puntos y lo que se va a hacer el 10 es agotar la etapa de arreglo directo a ver si hay voluntad entre las partes para elaborar una convención colectiva que recoja algunos puntos y ya estos conductores estén debidamente acreditados con sus puntos laborales para que ellos puedan seguir gozando de una estabilidad laboral como conductores que son de la ciudad de Santa Marta del Servicio Público. Doctor, ¿y si ese acuerdo no se da? Bueno, si ese acuerdo no se da, que Dios permita que eso no sea así porque infortunadamente tendrían que irse a un tribunal de arbitramiento y yo creo y estoy convencido totalmente que las empresas de servicio público de transporte de esta ciudad van a ser muy coherentes y no van a permitir que su suerte las defina otra persona, un tercero, un tribunal de arbitramiento donde el gobierno nombra uno, las empresas nombra un árbitro y el sindicato nombra un árbitro. Entonces la decisión se suscribirá a tres personas cuando la pudieron haber discutido aquí entre todos y llegar a un acuerdo. Yo pues creo y en eso pues quiero seguir pensando de que no va a ser así. Esperemos que se llegue a ese acuerdo que va a ser beneficioso para todos, doctor Jorge Iván. Yo les invito a que hagamos una pausa y ya regresamos. Desde hace 50 años cuando inició sus labores académicas, la Universidad del Magdalena ha venido trabajando por la acreditación institucional, convirtiéndose en una meta que hay que alcanzar para potenciar el avance de la universidad. Porque lo que se busca acreditar hoy no es solo la universidad del presente, es la historia de nuestra alma mater. Vamos por la acreditación institucional. Universidad del Magdalena. Restaurante Gran Manuel, con más de 45 años de experiencia, sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos y celebraciones especiales de cumpleaños, despedidas y buffet para matrimonios. Ahora con su nuevo punto de servicio, seguirás disfrutando de sus platos tradicionales más su nueva especialidad. Venga y disfrute la pizza de camarones. Te esperamos. No te duermas con el inglés. Mañana no podrás comunicarte. Solo el 4% de los colombianos habla inglés. ¿Y tú, a qué porcentaje perteneces? No somos un curso de inglés ni un instituto. Somos Private Teacher. Contáctanos ya. Recibe una sesión de inglés gratis y aprovecha nuestra promoción. Llama ya. Despierta el sentido del gusto y el olfato en comidas rápidas La Carreta. El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Antarctic Arts. El lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados para vehículos y residencias. Te ofrece instalaciones, asistencia técnica, mantenimientos, reparación y repuestos, asesoría sin costo. Nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado. Visítanos. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache. Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Dabón sabe que solo una mente bien alimentada puede asimilar el conocimiento. ¿Estás dándole a tus hijos la comida que necesitan? Es natural. El amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Continuamos aquí en Pasión por Santa Marta. Doctor Jorge Iván, cuéntenos realmente cuál es la situación actual de los microtransportadores. Bueno, hoy en la ciudad de Santa Marta nosotros tenemos vigente un acuerdo que se firmó con la unidad de tránsito de transporte distrital, producto de aquel paro que todos los ciudadanos deben recordar en el servicio público en el distrito de Santa Marta. Ese acuerdo permite que los transportadores, pequeños transportadores, repongan sus equipos por vencimiento de vida útil. Y también permite que sean sus derechos. Hoy la situación que tenemos, y es la queja constante que nos dicen todos los transportadores, es que las empresas, pese a que reconocieron ese acuerdo, pese a que tuvieron la voluntad, estamparon sus firmas ahí, los representantes legales de las empresas, hoy nos encontramos con una dura realidad para los transportadores que no quieren cumplir el acuerdo. Entonces, yo creo que eso va a terminar en algunas demandas de tipo contencioso administrativo y demás, porque no es posible que hoy nosotros tengamos unos acuerdos suscritos que hayan sido producto de la misma voluntad de los actores y de las partes que ellos hoy pretendan desconocerlo. Por otro lado, observa uno que hay ingresos de vehículos que uno no sabe de dónde están saliendo esos derechos, entre paréntesis, pues esos cupos, si las empresas de transporte y de servicio público no están permitiendo que los transportadores puedan reponer su equipo. A manera de ejemplo, hoy llegó un ciudadano propietario y me dijo, doctor, tengo mi sesión de derechos, aquí está mi cliente, fui a la empresa X y no me quieren dar la posibilidad de que yo ceda mis derechos al cliente que me salió y yo estoy al día con todas las obligaciones de la empresa. Y entonces, ¿qué hago con el acuerdo que ustedes firmaron? Eso es una cuestión bastante deprimente, es una cuestión que lo deja a uno desconcertado, que en una ciudad y en un estado social de derecho como el nuestro, hoy la palabra que se suscribe por escrito no se esté honrando por parte de la unidad de tránsito y su director y por parte de los gerentes de las empresas de servicio público de transporte colectivo de la ciudad de Santa Marta. ¿Cuál sería el llamado entonces para los amarios, para todas las personas que nos están viendo en esta noche? El llamado a la ciudadanía en general es intentar rodear a este grupo de transportadores que tienen una visión, una vocación, que han construido esta industria durante tantos años y que hoy mantienen totalmente vigente el sueño de crear un sistema de transporte acorde a las necesidades de la ciudad y acorde a las necesidades de cada una de las familias de Santa Marta para que la movilidad pueda avanzar y sea mejor todavía de la que se ha venido viviendo año tras año. Son personas que pertenecen a la industria, que quieren seguir construyendo, pero que infortunadamente en el camino se han encontrado una serie de tropiezos que no han sido atinentes o no han sido susceptibles a su responsabilidad y que hoy una administración local y unas empresas de servicio público los están marginando y los están llevando a desaparecer para que otros se apoderen del negocio. Hay que respaldar a lo nuestro, hay que respaldar al producto interno, al samario, al empresario que aquí lo ha dado todo, al nacido en esta tierra porque esta tierra es de todos nosotros. Doctor Jorge Iván, gracias por haber estado con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Estaremos muy atentos del desarrollo de todo lo que sucede este 10 de abril. Muchas gracias a usted y a toda la audiencia, un saludo muy especial y ojalá se den un espacio para poder hacer un debate con todos esos actores que hoy están colocando barreras para que la industria del transporte en Santa Marta no salga adelante. A ustedes, gracias por el tiempo que nos han brindado. Si desean ver nuevamente esta entrevista, pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com. Los espero mañana. Gracias.